¿Cómo poner la pantalla oscura en iPhone 12? Si quieres poner la pantalla oscura en un iPhone 12, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para poderlo hacer. Lo primero, tienes que entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres pantalla y brillo. Una vez que encuentres pantalla y brillo, entras y es tan sencillo como activar el oscuro. Como puedes ver, ya está todo oscuro. Tenemos la pantalla oscura. Ahora, déjame decirte que si lo tienes activado el modo oscuro en el centro de control, también puedes activarlo desde el centro de control, que sería este icono de aquí. Lo he dicho después porque habrá gente que no lo tenga activado, entonces la primera opción le vale a todo el mundo. Ahora, si abres el centro de control y quieres activarlo desde aquí, en caso de que lo tengas, puedes activarlo también. Si no te aparece, entras en ajustes, centro de control, aquí lógicamente no te va a aparecer y tiene que aparecerte donde pone más controles. Como puedes ver aquí, modo oscuro, le vas a dar al circulito verde para añadirlo. Y ahora, si abres el centro de control, vuelve a aparecer aquí abajo, ¿vale? Y así sería. ¡Hasta la próxima!